Es muy importante que usted nos precise esto, a través de redes sociales hay gente que hace y o emite comentarios y hay gente que se ha pronunciado en favor de la cancelación del carnaval por el tema de la seguridad, de los hechos recientes registrados en Guaymas y también en Empalme. ¿Hay usted qué le diría a esa gente y si también van a contar con operativos de seguridad para los asistentes? Así es, precisamente el día de ayer nos visitó el secretario de seguridad del estado, estuvo aquí con nosotros en la cuarta zona naval donde nos informaban de la seguridad que va a estar aquí en Guaymas durante el carnaval y no nada más durante el carnaval, sino que se quedará aquí por un tiempo. Estamos hablando para el carnaval de 500 elementos de seguridad, que es lo que es seguridad estatal, federal y municipal. Igualmente van a estar participando gendarmería y marina, van a estar cuidando, resguardando las fiestas del carnaval. Ya se trabajó con un plan de contingencia, con un plan de seguridad y pues eso es lo que estamos brindando a todos los visitantes en carnaval, seguridad. ¡Gracias!